Siento, siento que me has robado el alma en un momento Que me he montado en tu vuelo directo Y ya sé que no me arrepiento Tanto, canto, porque eres tú la que controla, no ando Cuando se va la luz del escenario, dirígeme que yo te canto Cuando estoy contigo, siento que me pierdo en el ruido Y te digo al oído, esta noche somos tú y yo Histérico, tú no me pones, histérico, dale a mi botón, tón, tón Yo te llevo, voy poquito a poquito Histérico, pago nada tan histérico, dale a mi botón, tón, tón Yo te lleno, voy poquito a poquito Porque nadie baila como tú y yo, porque nadie canta como tú y yo Porque nadie arranca como tú y yo, poco, poquito a poquito Quiero, quiero, contarte cada uno de mis miedos Alimentarme de todos tus besos, quiero decirte que te quiero Sube al coche, no tengo rumbo, solo un horizonte Haremos visitar en los eloges, aquí no pide pasaporte Y cuando estoy contigo, siento que me pierdo en el ruido Y te digo al oído, esta noche somos tú y yo Histérico, tu río no me pones, histérico, dale a mi botón, tón, tón Yo te lleno, voy poquito a poquito Histérico, a tu lado tan histérico, dale a mi botón, tón, tón Yo te lleno, voy poquito a poquito Porque nadie baila como tú y yo, porque nadie canta como tú y yo Porque nadie arranca como tú y yo, poco, poquito a poquito Porque nadie baila como tú y yo, porque nadie canta como tú y yo, porque nadie arranca como tú y yo, poco, poquito a poquito Cuando estoy contigo, siento que me pierdo en el ruido Y te digo al oído, esta noche somos tú y yo Tú y yo, tú y yo, oh 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 ¡Suscríbete al canal!